Y ante la incomodidad que generan los olores fétidos que emanan del río Atoyac a causa de la cantidad de basura y otros contaminantes que se encuentra dentro del cauce de este, vecinos de la colonia La Joya solicitaron la intervención de las autoridades para realizar las obras de desasolve pertinentes. Ojalá que hagan caso a este llamado de auxilio porque los olores de verdad que son insoportables. Esta es la información. Cerca de 40 familias han sido presa de los malos olores y proliferación de basura que se origina en el río Atoyac. Así lo refirió uno de los vecinos. No, por lo que hemos comentado con algunos vecinos, están en acuerdo de que este trabajo es muy necesario y además es muy provechoso para la seguridad de los mismos. Bueno, es muy molesto por los olores que luego se despiden y porque se puede proliferar alguna epidemia. Sí, se atentaría con la salud de los propios vecinos. Por eso nos preocupa esta situación en la que se encuentra el río y bueno, pues se solicita el trabajo, la intervención de las autoridades, de algunos vecinos de buena voluntad, de alguna persona de buena voluntad que nos apoye con este trabajo. De esta manera, en voz de Pedro Pérez Coraza, la petición más importante que hacen los vecinos de la colonia La Joya a las autoridades del ayuntamiento, así como el presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco o San Luquitas, Elías Martínez Picasso, es la creación de un muro de contención que pueda ser utilizado como una barda que impide el desbordamiento de las aguas. Pues pediríamos su apoyo para la realización de estos trabajos y más adelante, si fuera posible, bueno, pues que este río se protegiera con un muro de contención o una barda para que nos resguarde del riesgo que corremos por un desbordamiento de este río. Fue así como a partir del miércoles 16 de junio se iniciaron los trabajos de desasolve con Trascabo, los cuales estuvieron supervisados por Elías Martínez, así como parte del Comité de Vecinos de la Colonia La Joya. Por arriba de 15 toneladas de desperdicio, fueron retiradas del lugar en más de dos camiones de carga. Sin embargo, los vecinos del lugar piden a las autoridades que realice los trabajos de limpia en los ríos que atraviesan a San Martín Texmelucan, así como en las barrancas, sobre todo para descartar cualquier tipo de infección que puedan presentar las familias que habitan cerca de esos lugares. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.